Música Y bienvenidos a un miércoles en vivo Soy Bernardo Méndez y hoy no está Checo Marisol Pero estoy yo y está conmigo Que tal amigos, soy Yomar El Fruitsi Carrasco, que gusto tener De aquí a mi estimado Bernie Y bueno pues, oye, que padre porque Pues ahora vamos a jugar, así es Y se ve muy chistoso cuando Hablas así, ¿no? Hola Bernie Estamos jugando Hoy es miércoles de jugando con Recuerde que todos los miércoles jugamos con algo Y el día de hoy nos va a tocar Jugar con Story Cubes Y Es algo muy padre porque ¡Eso! Oye ¡Qué buena onda! ¡El Story Cubes de Doctor Who! ¡Está padrísimo! ¿Se acuerdan que hace tiempo Checo y Marisol jugaron Rory Story Cubes? Bueno pues Justamente Rory nos manda El de Doctor Who porque saben que somos fans de Doctor Who Y quién mejor que el fan número uno Que es el señor El Fruitsi Carrasco ¡Yeah! ¡Woohoo! Y yo que soy también muy fan Muy feliz Y pues vamos a hacer el unboxing Vamos a jugar con él Y me emociono bastante A ver La verdad es que sí A ver Vamos a ver primero el unboxing de esta pieza Que bueno De entrada Los Rory Story Cubes me gusta porque La caja es muy bonita El diseño es muy lindo Si ustedes lo ven Viene pues muy bien Muy bien definido La imagen Los dados siempre vienen como muy bonitos En este tipo de caja Así como Desacomodados Inclinados Ahí viene muy padre Y en la parte del costado Nos dice ¿Qué dice aquí en la parte del lado Mi estimado Berni? Aquí dice que son nueve Story Cubes Ok Nueve cubos Ah miren está en varios idiomas Súper Las reglas Que incluyen las reglas Y además Una caja Transparente Transparent Box O Curry Case Wow Eso está muy padre Eso está bien padre Y bueno aquí está en Lo puedes leer History En italiano Alemán Español E inglés Recuerden que esto es este Inglés Esto Y Pues Es oficial de la BBC Wow Eso está padre Ya vamos a abrirlo A Berni ya se le cuecen las habas Entonces aquí tenemos un bonito Cuter navaja Ya saben niños Piden ayuda de un adulto Si ustedes no saben Cómo abrir estas cosas Ok lo voy a hacer yo Gracias No es cierto De hecho sí Porque luego yo soy muy maleta Bueno vamos a abrirlo aquí Este trae unos Unos este ¿Cómo se llaman estas cosas? Unas pestañas Unas pestañas Estas de pegamento Recuerden que Los Story Cubes Los pueden conseguir En librerías Y en jugueterías Como didácticas Más o menos Sí De esas librerías Que todo el mundo conoce Amarillas En la Ciudad de México Pero bueno Si son de otros países Pues más o menos En librerías Donde vendan juguetillos Y cosas padres Aparecen los Story Cubes Porque es como Como el target Y no solamente Hay de Doctor Who Sino hay también De Batman Hay de Este Scooby Doo Scooby Doo Hay de terror Hay de ciencia Hay de fantasía Hay de varias cosas Y bueno Estamos haciendo el unboxing Y además Y además Está padrísimo Porque Story Cubes Tiene más licencias a futuro Sí Estén al pendiente Pueden entrar a la página De www.storycubes.com Aquí Storycubes.com Está muy padre La verdad Y ahí está toda la información Y hasta hay una aplicación Que pueden descargar Que también está muy bonita Entonces bueno Vamos a abrirlo Mira Aquí está El case Para que transportes Y los lleves a todos lados Y aquí están Las instrucciones Instrucciones Aquí está el Cyberman Y los dice Los dados Esta ahí es la caja Oye Qué bonito viene El embalado Este Vamos a poner por acá Y aquí están Los dados Los dice Oye Qué buena Este Protección Le ponen A todo esto Viene muy bien Diseñado Está muy padre El objetivo del juego Es que cada jugador Con las nueve imágenes Que salgan Vamos a tirarlo Y van a aparecer nueve imágenes Adiós Con estas imágenes Tenemos que hacer Una historia Hocky docky Así que Como nosotros Digamos Oye Está súper Súper Padrísima Los dados Están Me encanta el peso De los dados A mí me gusta mucho Esa parte Es como muy bonito Es como muy Muy Se siente Se siente Yo creo que algo Que me gusta a mí De los juegos En general Bernie Es que los puedas Sentir así Sí, sí, sí Tocarle Está grande Está padre Sí, sí, sí Que sepas que es algo Que puedes jugar sin miedo A que se rompa algo Porque Sobre todo los dados Si son muy ligeros Como que no sientes Que son reales Si son muy pesados Como que sientes Que tienen trampa Pero estos están Muy bonitos Pero se siente Aparte la calidad Está increíble Pero bueno Vamos a jugar Una historia tú Y una historia yo ¿Cómo se juega esto entonces? A ver Sale, tiramos Y nos van a salir Nueve caras Y nosotros tenemos Que ir Este Contando las nueve caras Por ejemplo Aquí está un monstruo Entonces puede salir Un monstruo Que se fue a un edificio Y este Doctor Who apareció Con River O River River Song Perdón Y este Después no sé qué Entonces al final Tenemos que terminar Entonces vamos a jugar Dos juegos Uno Tú, uno y yo Y después vamos a hacer Un intercambio De todo eso ¿No? Qué bonito está Está teniendo Empezamos con el intercambio De una vez Ok Todo ves Y pues ya Ahora sí que No más ¿Quién dice Que es la La cara? Ah sí River Song River Song Sí es River Song Y Este que es Este es un chino ¿No? O es un Aquí está La reina Victoria La reina Victoria La reina Victoria Este Este es una nave Parece ser Yo debería de usar lentes También para este tipo de cosas Este ¿Dónde está la reina? Aquí está Dice Spaceship Sí es una nave Especial Especial El brigadier Papá Qué chulada Entonces podemos inventarlo Como nosotros queramos Entonces este ¿Sabes qué? En lugar de mejor Cada quien inventar Una historia Cada quien le va sumando uno Órale Y vamos a hacer una Una historia entre los dos Me gusta Me gusta la idea Nada más Se va moviendo Como se hace entonces Órale Podemos hacer dos cosas Una Aventar todos O que cada quien vaya aventando Uno y uno ¿No? Creo que está padre Y no Pero el contrario Es el que tiene que irle añadiendo ¿Te late? Entonces tenemos O sea Porque yo aviento uno Y tú haces la historia Seis, siete, ocho, nueve Entonces uno se queda de base Vale Ese es neutral Cuatro con cuatro Órale Ya tenemos la idea Y el otro es el que tiene que ir haciendo la historia ¿Vale? Va, que va Está muy bueno es así Jugarlo así está muy padre Va a estar bastante, bastante interesante Listo Muy bien Entonces vamos a empezar con Esta es la historia del Doctor Who Y el Doctor Who se va a enfrentar a La Stonehenge Ahí está en Stonehenge Entonces empiezas Sale ¿Qué doctor? ¿Qué doctor? ¿Qué doctor? ¿Qué doctor? Vamos a jugar con el décimo Doctor David Tennant Con David Tennant Perfecto Mi doctor favorito Entonces vamos a empezar con el Doctor número 10 Y entonces estamos en Vamos a empezar de una verdadera historia Perfecto Estamos en la Tardis Estamos en la Tardis Está solo el Doctor No tiene compañero No hay compañero No hay compañero No hay nada Está peleándose con la Tardis Porque no está Está borracha la Tardis No lo obedece Como siempre No lo obedece Porque siempre a David Tennant no lo obedecía a la Tardis Así es Así es Entonces Cuando el Doctor en ese momento Escucha un sonido muy extraño dentro de la Tardis Que nunca había percibido Y se da cuenta de que ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah ok Explota en ese momento El corazón de la Tardis El Doctor sale volando Despedido por la puerta No sabe que hacer Y justo cuando sale la Tardis Se cierra Y no se vuelve a abrir El Doctor está afuera La Tardis está No puede entrar En Stonehenge Cañón De repente llega el Doctor a Stonehenge Y es de ¡Ah! No puedo accesar la Tardis La llave no funciona Aprietas los dedos Y no funciona Entonces aparece un código místico Que lo lleva como una coladera Lo saca de Stonehenge Y entonces el Doctor dice ¿A dónde voy a ir? Vio una coladera en Stonehenge Y dice Esto es algo raro Se mete Porque dice Bueno Vamos a investigar Y entonces Dentro de la coladera Ah Mira Dentro de la coladera Se da cuenta Que hay un control Idéntico Al de la Tardis Original Encuentra El control Del Del primer Doctor El control De la primer Tardis Y esto le llama mucho la atención Porque se supone Que la Tardis Era la única Que estaba en la Tierra Y esa coladera Según lo que él entiende Ahora es Por dentro Más grande De lo que se ve Podría ser Una segunda Tardis Entonces por eso A lo mejor Se detuvo la Tardis En Stonehenge Y entonces El Doctor ¿Qué es eso? Es Encuentra Una puerta Ok Un corredor Encuentra Un corredor Encuentra Un corredor especial Pero en ese corredor Empiezan a haber Ruidos muy raros Empieza a sonar Y entonces Empieza el Doctor Revisa con El screwdriver Y no encuentra Que de donde salen Esos ruidos Raros Porque La La este El control de la Tardis Está al final Del corredor No puede ser Entonces Imagínate la angustia De por si nuestro Doctor Es curioso Y angustias Y ahora Hay ruidos extraños Al final del corredor Y donde está El control de la Tardis Y justo en ese momento ¡Ah! ¡Exterminar! Aparecen Se abre la puerta Del corredor Y aparecen los Tardis ¡Exterminar! Ya se puso El asunto Y entonces El Doctor Escapa Y le dispara Por arriba ¡Exterminar! ¡Es el Doctor! ¡Es el Doctor! ¡Es el Doctor! Está angustioso El asunto Los Alex Son el enemigo Número uno Del Doctor Y de los Alex Son acérrimos Enemigos No puede ser Y ellos Tienen un rayo Que desmaterializa Desmaterializa Te deshace Entonces le está Disparando al Doctor Pero tiene que correr Por el corredor Y entonces ¡No, no, no! ¡Llega una nave espacial! Llega una nave espacial De como De la nada De la nada Y empieza a dispararle A los Alex Y el Doctor Se esconde Se esconde el Doctor Ve a los Alex Que están siendo Eliminados Por esta nave espacial Pero ¿Quién? ¿Qué será esa nave espacial? ¿Quién estará ahí? ¿De dónde vendrá la nave? ¡Es una explosión! ¡No, no, no! ¡Con el Doctor dentro de la nave Explota esta Esta nave Donde el Doctor había Supuestamente escapado La explosión es impresionante Cubre todo Incluso se alcanza a ver Desde el cielo Desde el espacio Puedes percibir La gran explosión No sabemos si era una nave De los Alex Si era una nave De alguna otra De estas razas ¿Y qué sucede Con nuestro décimo Doctor? Estaba en una situación Complicada Los Alex Lo estaban persiguiendo Ahora explotó La nave Todo explotó Estamos en la imagen Donde llega la nave De disparar Los Alex Todo explotó Ahí hubo un corte comercial Ahí te mandó La BBC a corte Y de regreso del corte Se ve el Doctor otra vez En la nave Nuestro queridísimo David Tennant Subiendo Y desde el cielo Explota la explosión Y entonces Ok Aparecen unos policías Espaciales En un corredor Y esta historia Continuará Sopas perico Oye Estuvo Estuvo super Historia de Doctor Esto Vamos a la parte 2 Súper bien Súper bien Vamos a la parte 2 Esta es la continuación De la historia La continuación De la historia Acuérdense Que Doctor Who Maravillosamente Siempre Termina con algo Así tremendo Y sale el Dalek Al final Exterminate Exterminate Creo que no sé Si tenga pilas Ya tu Dalek No Ya no hace nada De ruido Pobrecito Vamos con la parte 2 De el ataque De los Daleks En Stonehenge Ah mira Así está bueno Me gusta tu historia Esta es la parte 2 Exterminate Exterminate Vamos a poner al Dalek Por acá De este lado Aquí Aquí Para que esté Y bueno Pues vamos Vamos igual Vamos igual Empezamos Con uno Neutro Empezamos con uno Tienes tu 4 Y yo tengo Echame uno 4 4 4 Y el primero Regresamos Capítulo 2 El Dr. QL Stonehenge Y Pues este Ok Esta es una criatura Esta esta no Esta aquí No este es Davros Este es Espérame Aquí está Ah es el guerrero del hielo Con razón Entonces Recuerden que en el capítulo anterior Estaban unos soldados Corriendo por un corredor Y los policías Y aparece el guerrero del hielo Junto con los policías Uy este guerrero del hielo Está de miedo Lo lograron Lo lograron desintegrar Oh Y los policías Asienten con la cabeza Porque Destruyeron La nave Y a los Daleks Y al doctor En esa En esa explosión No puede ser Y lo Justo en ese momento Donde todos están Celebrando Porque esta es una venganza terrible Por parte Del guerrero del hielo Contra el doctor Hay un corte En la escena Y entonces Vemos Ok El doctor estaba Atrás de una puerta Ok Eso está muy extraño El doctor está detrás de una puerta Y se encuentra Con alguien Y le dice ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué haces aquí? Y el doctor dice Es lo que me estoy preguntando ¿Cómo que eso quisiera saber? ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Yo soy el doctor Estamos en Stonehenge No 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 estás en Stonehenge ¿Dónde estamos? Estamos En La reina La India No era la reina Victoria Ah sí La reina Victoria ¿no? Estamos En Inglaterra Y en un año En Anterior En la época victoriana En la época victoriana En Inglaterra Y es de ¿Cómo fue Que de Stonehenge Después de la explosión De los Alex Llegamos Hasta aquí Hasta aquí Eso está más raro Entonces el doctor Está tratando de entender ¿Qué fue lo que pasó En Stonehenge Y por qué Hubo este Este extraño viaje En ¿Cómo decirlo? En el tiempo En las dimensiones Y demás El guerrero del hielo Sabe que ya Ya destruyó al doctor Y a los Alex Sus acérrimos enemigos Y justo en ese momento Ah Aquí está otra vez Empieza a vibrar La La De la tardis La de la segunda Sí Que es la que estaba En Stonehenge Que no fue destruida Entonces No Por la explosión Y empieza a vibrar Y se da cuenta el doctor De que realmente La puerta Por la que había salido Al principio Después de esta explosión Y donde encontró La reina Victoria Era una puerta Trasera De la tardis Bueno Al menos Él lo Ahí está Y llega la tarde Y se aparece Donde estaba el doctor Porque ya ves Que no podía Abrir la puerta Entonces La La Consola de la tardis La segunda consola Que fue la que encontró En Stonehenge Le habló a la tardis Para que ayudara al doctor Y lo llevara A la reina Victoria Entonces La tardis Salvó al doctor Eso está increíble Pero El rey del hielo Cree Que destruyó al doctor Y a los Daleks Eso es lo mejor Que él lo piensa Así Esto es Gengis Khan Ok Ahí te va Fíjate nada más Fíjate nada más Cómo está el asunto aquí Cuando el doctor Va Y abre la tardis En ese momento Porque obviamente Quiere saber Qué es lo que pasó En su tardis La abre Y se encuentra A Gengis Khan Y le dice ¿Qué haces aquí? ¿Qué onda maestro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Qué onda? ¿No? Y Gengis Khan le dice Doctor Necesito tu ayuda Eres el único Que puede salvar A mi pueblo De una desgracia Y se desmayó Golpea Gengis Khan Al doctor Porque el doctor Le dice No, no te voy a ayudar Acabo de encontrar Otra segunda tardis Que estaba en Stonehenge Y me acaban de disparar Los guerreros de hielo No te puedo ayudar Lo siento Gengis Khan Pero tengo otras cosas Que hacer Y sácale Le da un golpazo Y se lleva Al doctor Desmayado Ya me lo noqueó Y lo secuestra Literalmente Justo cuando el doctor Vuelve a recobrar El conocimiento Porque estaba Bastante Mareado O golpeado Y noqueado Abre los ojos lentamente Y se da cuenta Que Hay una invasión De Daleks Hay una invasión De Daleks En la antigua Mongolia Donde está Gengis Khan Están atacando A Gengis Khan Los Daleks Y el doctor Ve el cielo lleno De estas naves Daleks Y entonces Sale una grieta Es una grieta La grieta En la grieta Desde el tiempo Gengalos Alex Que maravilla Continúala Continúala Esta historia Continuala Está bien chido Y así Con estos Storycubes Puedes crear Infinidad de historias Como lo que hicimos Nosotros Pueden jugar Muchas personas O una sola Sola persona El Storycubes No solo lo venden De esta forma física Si no hay un app Donde le mueves Y aparecen Donde puedes jugar Historias de terror Y demás Está sensacional Espero que les haya gustado Mucho Esta historia Del Doctor Who De los Storycubes Aquí en Juntos Juntos y Correccionables Súper recomendable La verdad Me encantó Me divertí mucho Incluso si Si la juegas con alguien Que por ejemplo Ya Tiene como más Background En Doctor Who Es muy divertida Pero si la juegas Con alguien Que apenas está Conociendo la serie O cualquier cosa Te puedes ir muy bien Con la guía Y entender De que se trata Pero esto bueno Hablando de Doctor Who Que es bueno Parte de la De esto Esto es muy fan service De repente Agarras unas de Doctor Who Y puedes usar unas de Por ejemplo Estas de los viajes Y aparecen Cosas de los viajes Y puedes jugar Con unos Con otros Después hay unos De Batman Unos de Scooby Doo Y puedes jugar Imagínate Batman conoce Al Doctor Who Y conoce O el villano Es el Joker Otro día Vamos a jugar Con Batman Tony Cubes Pero Imagínense La cantidad De historias Que podrían crear Con estas Maravillosas juguetes Están divertidísimos Son muy creativos Muy padres Jugando con El día de hoy Bernardo Méndez Y Omar El Frutti Carrasco Doble like La verdad Me encantó Me divertí mucho contigo Amigo Jugando a Story Cubes De Rory Y Doctor Who Que la verdad Híjole Está espectacular Juéguenlo Se van a divertir mucho Ya saben Lo pueden conseguir En sus librerías Favoritas Hoy en día Todas las librerías O tiendas Educacionales Esas de cosas interesantes Y si no Pues pregunten también Y vamos a tratar De decirles También donde los pueden conseguir Vale mucho la pena Son sumamente divertidos Y bueno Pues muchas gracias Por la invitación Me encantó Como quedó el final Me encantó El final Doctor Who Y Ah que maravilla Que maravilla Bueno Nos vemos en el próximo Jugando con No sabemos Recuerden que todos los miércoles Estamos en vivo Super En Jugando con Bye Exterminate Exterminate Subtitulado 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 Subtitulado